Los mercados tradicionales fueron Comunidad Económica Europea, fue el gran exportador, el gran comprador histórico del langostino. Se fueron abriendo nuevos mercados como el asiático, que fue el último gran mercado que se abrió. Hoy Japón es un buen comprador del langostino patagónico. También lo es Estados Unidos, que hoy es un mercado que está teniendo algunas dificultades, pero que queremos mantener en los niveles que mantenemos hasta hoy, por supuesto. En el caso de Brasil, hasta 20.000 toneladas podría importar Brasil de nuestro producto o compitiendo con productos de otros lugares del mundo, como Ecuador. Por lo tanto, aspiramos a tener la mayor porción de ese monto total del langostino que podríamos exportar, generando, como te decía, muchísima mano de obra y apostando, como lo estamos haciendo en la provincia, a disminuir las exportaciones de bloc y aumentar las exportaciones de productos con valor agregado para generar cada día más trabajo en la provincia del Chubut.